Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias para todos los andinistas que soñaban con dar la vida por la revolución. El comandante y la compañera se lo están haciendo bien fácil. Antes, tenías que combatir a una dictadura de derecha, sacrificar tus estudios para convertirte en guerrillero, o incluso pelear en una guerra civil matando a otros nicaragüenses. Ahora solo tienes que militar en una dictadura de izquierda e ir a una tarde de payasos en el Muelle Salvador Allende. El comandante y la coviniera Rosario, digo, la compañera Rosario, no reconocen que en Nicaragua la pandemia se encuentra en etapa de transmisión local comunitaria. Pero a medida que más diputados, alcaldes, policías y activistas andinistas empiezan a sucumbir ante la enfermedad, se hace más difícil seguir negando lo evidente. Así que lo mencionan rapidito, de pasadita. Noten que en ningún momento dijo que murieron de COVID-19. El Orlando de Masaya, que aparentemente no tiene apellido, es Orlando Noguera, eterno alcalde rojinegro de la ciudad de Las Flores. Pero la compañera Rosario no se acuerda de su apellido. Orlando Castillo podrá estar en otro plano de vida, pero aparentemente ahí no puede seguir ejerciendo como ministro de Telcor. Así que su cargo ha sido transferido a una experta en telecomunicaciones de la nueva generación. Si no sabes quién es la nueva experta que comanda las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico de un país de más de 6 millones de habitantes, AC, antes del coronavirus, no se preocupe, ya le vamos a decir quién es. Es la hija del sancionado jefe de policía Francisco Díaz, que no está casada con un hijo de Daniel Ortega. El comandante le hace al nepotismo, pero, para que no digan que exagera, puso a la hermana de su nuera, y no a su nuera. Pero bueno, por lo menos ella tiene sus méritos. La nueva directora de Telcor tiene perfiles abiertos en todas las redes sociales. Incluyendo a MySpace. Bueno, probablemente a esta altura ya la mandaron a cerrarlos todos. La buena noticia es que Estados Unidos está estudiando si las sanciones se heredan con los cargos. Así que, felicidades, Naima. Al embajador de Taiwán le sigue fallando la comprensión del idioma español. Y aunque la compañera Rosario dice que Nicaragua no tiene un problema con la pandemia del coronavirus, él insiste en estar donando mascarilla y termómetros. Es para apoyar a la minsa, a los médicos, enfermeras, en su tarea diaria de combatir la pandemia COVID-19. Y solo por no hacerle el desplante, la Pseudoministra de Salud, Sonia Castro, se lo acepta. En cada sala de respiratorio que hoy muchos nicaragüenses están de la mano de Dios, de la voluntad de Dios y de esos trabajadores valientes que están apoyando su recuperación. Ah, sí. Esos valientes trabajadores de la salud que ustedes mandaron a trabajar sin mascarillas ni equipo de protección para no alarmar a la población cuando la epidemia todavía podía ser controlada. Quizás debería de mencionar a los 40 médicos, enfermeras y personal de apoyo que han muerto a consecuencia del COVID-19. Pero claro, no lo hace porque no están en el reporte del doctor Chapatín. Estamos dándole utilidad a todos los equipos y el medicamento que fueron entregados. Después del acto de entrega, vieron a Sonia Castro sacándole las baterías a los termómetros y haciéndole hoyos a las mascarillas. Porque cerrar los portones a como hizo en el 2018 en represalia por las protestas de abril ya no es práctico. Hay demasiada gente haciendo fila afuera de los hospitales. Y hablando de los trabajadores de la salud, el MinSA despidió al doctor Carlos Quant, uno de los pocos infectólogos del país, justo en el momento en que la curva de contagio del COVID-19 va en ascenso. Según el Observatorio Ciudadano del COVID-19, existen más de 5.000 casos sospechosos y más de 1.000 fallecimientos. Yo no sé ustedes, pero ¿creo que sería mejor contratar a más infectólogos en lugar de despedir a los que hay solo porque contradicen el discurso de la compañera Rosario? Pero no se preocupen, seguro que la próxima autoridad de infectología del hospital Manolo Morales está en esta foto. Ok, ninguno es médico, pero Laureano no tiene voz y es castante de ópera, así que no hay falla. Las autoridades de salud de Suecia admitieron que su estrategia de no establecer una cuarentena temprana para aplanar la curva de contagio del COVID-19 fue un error, diciendo ¿Qué barbaridad los suecos? ¿Cómo pudieron hacerle esto a la compañera? Justo la semana pasada, ella le hizo el favor de decir que Nicaragua estaba siguiendo el modelo sueco para lidiar con la pandemia. Por eso, ella se apresuró a interpelarlos. Aquí no hay ningún error. En Nicaragua, la gente se está muriendo satisfactoriamente en las cantidades planeadas. Y ahora, están preparando una segunda edición de Libro Blanco, corregida y aumentada. Libro Blanco. Somos más suecos que los suecos. Capítulo 1. Cuando el comandante pasa en aislamiento casero y le receta contagio seguro a todos los demás. Capítulo 2. Cómo erradicar el COVID-19. Haciéndolo sinónimo de neumonía. Capítulo 3. Entierros Express. Más rápido y conveniente para nosotros. Y el favorito de la familia rojinegra, epílogo. Etiqueta para no asistir a los funerales de tus hermanos andinistas. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. El vivo soy yo, el comandante. Buenas noches. Cuídense del coronavirus. ¡Gracias!